Estaba tomando notas cuando los escuchaba, queridos amigos de la OEA, personalidades que están aquí presentes, todos con la preocupación de una mejor educación. Yo creo que la educación es la herramienta fundamental para la transformación de una sociedad, para lo que es vencer a la pobreza y más allá de vencer a la pobreza es reducir las brechas de desigualdad. Hoy día el mundo es más competitivo, hoy día el aprovechamiento de las horas se hace con mayor eficiencia que antes y Virtual Educa constituye ese espacio de lo público y lo privado, con participación de organismos multilaterales, con participación de la Organización de Estados Americanos, donde se plantean una serie de soluciones alternativas para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de cada país. Es por esto que este gobierno recibe con entusiasmo a Virtual Educa y queremos decir que las propuestas, esta iniciativa empata con la política educativa que tiene hoy día el Estado Nacional. Nosotros hemos venido trabajando por implantar metodologías modernas, innovativas en lo que es la educación. Estamos trabajando lo que es la fibra óptica a nivel nacional, la red dorsal de fibra óptica, la ampliación de la banda ancha para internet que permita coberturar a todas las escuelas del país. Hoy día tenemos otros programas como Beca 18, que es un programa que a la fecha tiene aproximadamente 30 mil beneficiarios con becas, incluyendo una cuota de maestros, anualmente salen en promedio de 400 maestros a capacitarse al extranjero. Asimismo, tenemos la meta de capacitar a 280 mil maestros al 2016. Hemos realizado una reforma de la educación en la cual hemos atendido el problema del maestro, hemos unificado en un solo régimen a todos los maestros, reconstruido y fortalecido su carrera, y esto implica una mejora también en sus remuneraciones. Asimismo, hemos como gobierno, estamos invirtiendo fuertemente en lo que es el presupuesto de la educación. Entre el año 2012 al 2015 estamos invirtiendo un poco más de 5 mil 900 millones de soles que nos van a permitir ampliar lo que es infraestructura educativa, lo que son el equipamiento de los colegios, y de esta manera podremos coberturar la gran demanda de escuelas. Esto nos ha permitido hoy día incorporar a más de 2 mil 10 comunidades que antes no tenían escuelas iniciales a que hoy día tengan por primera vez escuelas iniciales. No es algo que me enorgullece, porque en lo personal creo que el Estado debe haber hecho hace décadas, pero no se ha hecho. Y bueno, lo estamos haciendo nosotros. Creo que antes la educación era un instrumento de exclusión, donde solamente unos cuantos se educaban y el resto, el Estado pensaba que no era necesario educarse, porque esa es la lógica natural de los países exportadores de materias primas. Hoy día no podemos tener esa lógica. Hoy día tenemos que entender que todos tienen que educarse para que todos puedan insertarse productivamente en el mercado laboral. Hoy día necesitamos gente calificada, gente capaz. Y esta tarea es una tarea que tenemos que trabajar juntos el gobierno central, el Estado, y también las instituciones privadas, los medios de comunicación. Tenemos que empezar por generar valores. No podemos continuar en una lógica de que los muchachos salen a la calle y encuentran un sin número de antivalores. Necesitamos que los colegios asuman este reto de innovar. En muchos lugares tenemos hoy día que los alumnos pueden saber más que los maestros, porque el alumno estudia todos los días. El maestro ya estudió una cátedra y se mantiene en esa cátedra, se vuelve especialista. Hoy día la innovación, el internet, hace que un muchacho pueda conseguir en su casa, a través de la computadora, la información de lo que se le viene enseñando. Y por lo tanto necesitamos a los maestros que cada día también utilicen los medios modernos para estar a la par. En algunos sitios se plantea que los alumnos estudien en sus casas y vayan a la escuela a resolver los problemas. Estamos encontrando nuevas opciones de educación. Por lo tanto, creo que no podemos, como Estado, como gobierno, taparnos los ojos y no mirar con interés todas estas propuestas innovadoras que nos permitan tener una educación moderna, una educación competitiva, una educación del siglo XXI, que es lo que requiere hoy día el país. Somos un país que entra al nivel de países de ingresos medios. Somos un país en la cual hay una clase media que va demandando cada día calidad de los servicios. Somos un país que todos exigimos servicios de calidad, un Estado que esté presente en todo el territorio nacional y por lo tanto eso implica retos, implica desafíos. Implica que el Estado tiene que estar presente en todo el territorio nacional con la educación, con los servicios que requieren. No podemos aceptar que en los pueblos de frontera, en las zonas rurales, por cuestiones geográficas, no podamos llegar con clases, no podamos llegar con maestros, no podamos llegar con infraestructura. Por eso es que nos hemos planteado el tema de asumir el liderazgo de la educación en el Perú. Nos hemos planteado planes ambiciosos como el plan de Perú, país bilingüe, al año 2021, que ya lo estamos trabajando con nuestro ministro de Educación. Sabemos que hoy día nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes necesitan saber dos idiomas competitivos para poder tener acceso al mercado internacional. Necesitamos nosotros también avanzar en lo que es las escuelas de alto rendimiento. Por eso es que otra de las metas que nos estamos planteando es la construcción de una escuela de alto rendimiento en cada región del país. Escuelas de alto rendimiento que permitan darle una mayor capacidad con tecnologías de punta a los mejores estudiantes para fortalecer sus aptitudes científicas y sus aptitudes artísticas. Y esto implica también la implantación del bachillerato internacional en cada una de estas escuelas de alto rendimiento. Porque hoy día ese bachillerato internacional solo lo tienen los colegios de élite. Necesitamos también democratizar el bachillerato internacional. Es por esto que nosotros saludamos esta feliz iniciativa de tener en el Perú a Virtual Educa y decirles que nosotros queremos continuar en esta línea de mejorar la calidad de la educación en el Perú. Por eso nosotros en el presupuesto de este año estamos dándole un énfasis muy importante a lo que es la educación, lo que es la salud y lo que es el desarrollo social. Con estas palabras quiero declarar inaugurado la décima quinta edición de Virtual Educa. Muchas gracias.